Sirve para móviles y tabletas y te permite viajar en el tiempo obteniendo visiones históricas de la ciudad de Santander, con un total de 63 fotografías de comienzos del siglo pasado, de edificios emblemáticos, plazas y puntos de interés. Lo que hoy presentamos precisamente forma parte del Plan Director de Innovación. Una de las líneas que contemplaba el Plan Director de Innovación era la de desarrollar acciones encaminadas a la puesta en marcha de aplicaciones móviles. En cada fotografía puedes encontrar tanto la información destacada sobre la misma como la situación, fecha y autor de la fotografía, además de una breve descripción y una explicación de la procedencia. Toda una visita virtual por Santander que podrás compartir a través de las redes sociales con las personas que lo desees. También ha explicado que tendrán lugar las mejoras en las aplicaciones del ciudadano y del tráfico que ya están en funcionamiento y de que próximamente saldrán al mercado otras dos, una de ellas una aplicación lanzadera que te permitirá la descarga a la vez de todas ellas y otra con información actualizada de gran interés para los jóvenes. Todo ello formará parte del Plan Directivo de Innovación y será un fuerte impulso de las políticas de innovación para el año 2013 para seguir liderando el ranking de las ciudades inteligentes.